Bueno, buenos días a todos. Está lleno. Les agradecemos mucho desde Spritec por haber venido y estar participando de esta nueva presentación tecnológica que para nosotros es un orgullo. Hoy estamos presentando el resultado de muchos años de investigación que se han trabajado en conjunto con el doctor Carmona. Ustedes lo conocen a Marcelo. Marcelo es doctor en fitopatología y es profesor titular y plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos presentando un bioestimulante de Spritec que está pensado para el tratamiento de semillas que está en trámite de inscripción todavía, que genera un efecto dual. Esa es la novedad que hoy vamos a presentar. Por un lado promueve la estimulación de las raíces y de la planta y por otro protege la semilla del ataque de determinados patógenos en cultivos extensivos. Esta innovación que presentamos hoy, o sea, este nuevo producto, es el final de un proceso de 5 años de investigación y más de 10 millones de dólares de inversión desde Spritec. Esta solución asegura la compatibilidad con todos los fungicidas del mercado, potencia y extiende la vida de las moléculas de dichos fungicidas y controla patógenos resistentes como, por ejemplo, la mancha en red de la cebada. Está también Mariano Meineri, responsable de Spritec, con nosotros. Atendiendo y entendiendo el cambio permanente de los escenarios productivos en Spritec, nos adelantamos y presentamos esta innovación que vamos a ver hoy. Solamente para darle paso a Marcelo y hacer una muy breve introducción, Spritec cuenta con 3 plantas de producción en el mundo, una aquí en Argentina, en Roldán, provincia de Santa Fe, una en Brasil, en la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná, y otra en Estados Unidos, en Des Moines, en el estado de Ayahuas. Actúa en más de 40 países y cubre con su tecnología hasta el momento más de 400 millones de hectáreas tratadas. Así que sin mucha más presentación que eso, lo invitamos a Marcelo y gracias por acompañarnos, Marcelo. Muchas gracias, Pablo. ¿Se escucha ahí, por favor? Sí. Bueno, buenos días a todos. Es un placer, por supuesto, participar acá en este evento. Agradezco, por supuesto, a la empresa de Spritec la invitación que me han hecho. Sí, por favor. Nosotros vamos a presentar las líneas de investigación que hemos llevado a cabo, como decía Pablo, con una mirada diferente. Hoy el mundo agrícola está pensando en alternativas. En alternativas, en sustituciones en algunos casos, quizás cerradamente, y lo que nosotros llamamos son herramientas complementarias. Y este es el caso que en esta capacitación nos llama. Y siempre una buena pregunta es preguntarse por qué estamos buscando alternativas, especialmente para el control de hongos y pseudo-hongos patógenos. Es una buena pregunta disparadora, porque si uno revisa el por qué, se va a encontrar claramente que históricamente en la agricultura los fungicidas fueron prácticamente la única opción. Y de hecho, en algunos cultivos sigue siendo la única opción. Pero la historia que estamos transcurriendo en este momento nos obliga a pensar en otras opciones y que no sea la única. Los fungicidas han perdido eficiencia en el control. Hay casos de resistencia que han crecido dramáticamente en todo el mundo. Y por supuesto, en la Argentina no es la excepción. Se pretende disminuir el impacto negativo, por supuesto, de los fungicidas, las aplicaciones innecesarias. Y hoy una empresa, por ejemplo, tiene que invertir entre 200, 300 millones de dólares durante 10 años para alcanzar un nuevo mecanismo de acción, con lo cual la tasa de aparición de nuevos fungicidas está frustrada, está muy lenta. Y además, fundamentalmente, creemos que es necesario proteger todavía a los fungicidas que tienen eficiencia de control. Y por eso nosotros pensamos que las herramientas, los bioestimulantes, fitoestimulantes, deben ser de acción complementaria. El Pacto Verde en Europa lo planteó como una sustitución y hoy se está replanteando esta mirada y esta visión buscando justamente la alternancia. Ustedes saben que el manejo integrado consiste en diversas tácticas de manejo. Nosotros no estamos cumpliendo el manejo integrado como corresponde. Y sabemos que en color rojo es la medida más frecuentemente utilizada en todos los cultivos extensivos, es decir, el control químico tanto en semilla como a nivel foliar. Y por supuesto, el color verde son las medidas que realmente se adoptan con muy baja frecuencia. Y si ven acá, por supuesto, la nutrición, los bioestimulantes, los inductores de defensa, es uno de los casos más icónicos que se está expandiendo en todo el mundo agrícola tratando de utilizar en conjunto con el control biológico. Pero el grado de adopción todavía en cultivos extensivos es extremadamente bajo. Hicimos desde la cátedra una revisión de todas las alternativas posibles nuevas que podrían ser aplicadas en los cultivos extensivos. Tenemos los biofungicidas, que ustedes conocen, los controladores biológicos, los metabolitos, los bioestimulantes protectores que nos va a ocupar en esta charla. Y tenemos también otras herramientas por venir, edición génica, ARN de interferencia, interesante tecnología, silenciamiento génico, nanotecnología, tecnología física, nutrición mineral. Todavía es necesario seguir investigando sobre estas. Les decía que vamos a hablar específicamente de bioestimulantes con efecto protector. Parece que es difícil aceptar que un bioestimulante tiene efecto protector porque nuestras cabezas generalmente asociamos al bioestimulante con la mejora en la calidad, en el rendimiento, en la eficiencia nutricional, pero pocas veces lo asociamos con un efecto dual. Es una doble función, es decir, además de cumplir su efecto bioestimulante, también tiene efectos en la protección vegetal. De hecho, entonces decíamos que un bio o fitoestimulante, que es exactamente lo mismo, cumple esas tareas. Resistir al estrés abiótico, es decir, que no participan microorganismos, patógenos o plagas en ese estrés de la planta. Solo es abiótico, es decir, del ambiente fundamentalmente. Mejora la calidad y la absorción de los nutrientes. Mientras que hay otro tipo de moléculas o microorganismos que producen inducción de defensa, que son los llamados inductores o elicitores, que lo que hacen es aumentar las defensas internas de la planta. Esos antibióticos vegetales, que los podemos llamar fitolexinas, o la generación y multiplicación de proteínas que van a ir a proteger contra la invasión, por ejemplo, de hongos, se llaman inductores. El problema acá se plantea de esta manera. Hay algunas moléculas o microorganismos que tienen la doble función. Es decir, son bioestimulantes y además son inductores. Es decir, son bioestimulantes con efecto protector. Un bioestimulante clásico viene a compensar parte del desorden metabólico que se produce por un estrés abiótico en la planta. Ese desorden metabólico es estrés oxidativo, es daño celular, con lo cual la planta destina parte de los fotos asimilados que deberían ir al rendimiento a compensar este estrés. Cuando se utilizan bioestimulantes, hay una armonía metabólica, una necesidad de compensación y por lo tanto la planta no destina tantos fotos asimilados para compensar ese estrés y por lo tanto las pérdidas de rendimiento son menores frente a la misma situación o estrés abiótico. Pero como les decía, hay algunos que tienen doble función. Y por lo tanto podemos presentar este gráfico para entender que los bioestimulantes o fitoestimulantes con efecto protector no sólo van a estar enfrente al estrés abiótico, sino también enfrentando el posible estrés biótico. Y por lo tanto esto va a tener mejor crecimiento, calidad, mejor absorción de nutrición, mejor biomasa radicular y también va a tener las defensas aumentadas. Y esto hace que por supuesto estas cosas mejoren el rendimiento y por supuesto también la calidad. Duyarvin, un francés en Europa, digamos, hizo el hito más importante, es clasificar a los bioestimulantes que dio origen después al Parto Verde de Europa, ustedes conocen, en el 2030 había que sustituir el 50% de la superficie agrícola europea de los fungicidas y de los agroquímicos en general por bioestimulantes o bioinsumos. Hoy se ven que están en una frustración, es imposible que se cumpla ese deseo y esa expectativa, ni siquiera los productores están convencidos de lo mismo. Él planteó ácidos úmico-fúlbicos, proteínas hidrolizadas, extractos botánicos, quitosanos y otros biopolímeros, componentes inorgánicos, o sea, aquí comienza también una aclaración, los bioestimulantes no necesariamente son bioinsumos, no tienen origen biológico algunos de ellos, sino que también pueden ser componentes inorgánicos. Por supuesto los hongos benéficos y bacterias benéficas participan de esta clasificación que marcó un hito, un hito, para empezar a entender estas alternativas, complementarias, nuevas herramientas. Y como ustedes van a ver, nosotros vamos específicamente a ver los componentes inorgánicos, tales como, por ejemplo, azufre, por ejemplo, silicio, por ejemplo, fosfitos, sales en definitiva, y otros elementos benéficos. No tienen origen biológico, pero forman parte de la clasificación de los bioestimulantes y además tiene efecto dual. Bueno, miren, la diferencia fundamentalmente que nos retrotrae la mente de decir fosfito, fosfato, implica grandes diferencias. En rojo son las principales. El fosfito tiene alta disponibilidad, son muy móviles, inclusive por silema y por floema, y además tienen alta disponibilidad. Y si uno revisa básicamente lo que está sucediendo en el mundo, es que en los últimos años han aparecido cada vez más fuertes investigaciones robustas desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético y agronómico, que respaldan, que dan evidencia de que esa famosa magia que tenían los fosfitos hace 30 años atrás, se empieza a descubrir cómo se activan los genes, cuál es la señalización interna de la célula, y por lo tanto empieza a tener una robustez que antes no la tenía. Bueno, como les decía, son inductores, además de bioestimulantes, alta movilidad por floema, pocos fitosanitarios se mueven por floema. Una gran virtud, provee micronutrientes en algunas circunstancias, tanto cobre como potasio o aluminio, etcétera, tiene un efecto clásico, directo, es decir, no solamente induce la defensa, sino que también puede atacar en forma directa como un clásico fungicida, especialmente al grupo de los homicetes, pitium, fetuoptera, peronóspora, fitopitium, etcétera, y también algunos hongos verdaderos, son ambientalmente amigables por el ambiente, y eso también es otra virtud, y si uno ve la acción que tienen estos bioestimulantes a base de fosfitos, miren toda la cantidad que tiene de funciones, y esto no existe casi moléculas o sales de esta manera que tenga tanta versatilidad. Es bioestimulante, es fungicida, es homiceticida, mata homicetes, es activador de defensa, puede aportar fósforo en algunas circunstancias, mejora microbiomas en el suelo, cuando se aplica en el surco, parece que hay una selección de microorganismos benéficos a favor de la planta, por supuesto que es contra el estrés abiótico, porque es un bioestimulante, defensa contra inclusive insectos, ácaros, nematodes, tácticas y resistencias mezcladas con fungicida, nos permite de alguna manera fortalecer el control sin que el fungicida caiga en desgracia. Y esta última, que quizás ustedes lo han visto hace muy poco, para el manejo de malezas, es la transformación de una planta que tenga un gen bacteriano, que pueda tomar el fosfito y transformarlo en fósforo disponible para la planta y despegarse de las malezas que están compitiendo. Esto lo han mostrado hace muy poco, es un trabajo de investigación hecho inicialmente por España, que luego el INTA Valcarce lo está adoptando y masificando. algunas investigaciones a nivel mundial para que tengan respaldo lo que estamos diciendo. Miren, Europa 2023, se pregunta acá a los autores, ¿es posible que estos sales a base de fosfitos, bioestimulantes a base de fosfitos, puedan reemplazar a los fungicidas en trigo? El Reino Unido, ¿cómo muestra sobre trigo el mejoramiento del sistema radicular, el uso, el aumento de la eficiencia en el uso nutricional? Algunos trabajos en el extranjero que muestran cómo directamente tienen efecto fungicida y especialmente este trabajo que me llama mucho la atención, que algunas sales a base de fosfitos, comienzan a activar en una hora más de 1.200 genes y a las 24 horas 2.400 más. Queda claro que acá hay una estimulación genética, va directo al núcleo vegetal a estimular la defensa de las plantas. Muy interesante este tema. ¿Cómo se usan los bioestimulantes a base de fosfitos? Exactamente con una versatilidad extraordinaria, porque puede ser en cultivos extensivos, intensivos, troponias, pulverizar hojas, frutos de pocosecha, inyección en troncos. Europa está extremadamente agradecida porque ha salvado todos los robles que venían justamente con impactos de ataques de fitóftura, inyectando en los troncos sales a base o bioestimulantes a base de fosfitos y que iban directamente hacia la raíz por floema. En agua de riego solo o en mezclas con fungicida, herbicida, en mezclas con controladores biológicos, se puede hacer complemento con los controladores, tricoderma, bacterias, micorrilla y por supuesto en rojo, tratamiento de semilla. Interesante entonces estos conceptos y la semilla. La semilla es la base de todo. Una buena semilla comienza con un poder generativo, vigor, pureza. Pocos hablan de la sanidad dentro de la calidad. No es exigible la sanidad como un parámetro de calidad en los estándares y en los parámetros a la hora de la comercialización de la semilla. Sin embargo, la semilla para nosotros es un laboratorio. Es extraordinario lo que podemos experimentar con la semilla y que todavía no hemos aprovechado. Porque en la semilla mundialmente ahora se están probando hongos, bacterias, estratos de alga, botánicos, quitosanos, metabolitos microbianos y por supuesto los bioestimulantes inorgánicos que tienen que ver con los fosfitos, silicio, cobalto, zinc, cobre, etc. Interesantísimo comenzar y por supuesto ya no solo basta la competencia de un hongo versus un enemigo de alguna manera dentro de una placa de Petri para empezar el screening, sino que también deberían incorporar al hospedante, al menos a través de la semilla y es un aspecto central. Bien, en este contexto, SPRACTE siempre ha apoyado a la Facultad de Agronomía especialmente a través de becas de posgrado como de maestría, becas o tesis de grado, incorporación por supuesto de capacitaciones. En ese contexto hemos llevado a cabo algunas líneas de trabajo a través del protector, que es a base de mezclas de fosfito de manganeso, de zinc y otros componentes azufrados. Y lo que vamos a presentar es justamente eso. Nadie puede dudar de los efectos antimicrobianos que tiene el zinc. Evidentemente todas estas publicaciones son solamente muy pocas de todo lo representativo que puede hacer el zinc. Especialmente contra los hongos, degrada hifas, degrada micelio y también por supuesto los conidios en caso de los hongos. Tampoco nadie puede dudar, porque ya está publicado y hay evidencia científica de que bioestimulantes a base de manganeso tienen similar efecto. Y nosotros fuimos los pioneros en publicar todo lo relacionado con el uso de bioestimulantes a base de manganeso, ultramanganeso, especialmente para hongos de suelo y también hongos presentes en la semilla o que pueden atacar la semilla, como es el caso de piteon o macrofomina en el suelo. Y todo eso está publicado. Con lo cual, esa conjunción nos hace pensar que podría haber a su vez una mayor eficiencia que el uso individual de cada uno de ellos. Entonces las experiencias son claras y aquí las vengo a compartir con ustedes. Vamos a empezar con el cultivo representativo, que es el cultivo de soja. Antes que nada, yo quisiera saber, si ustedes conocen cuando hacen un tratamiento de semilla, cuánto realmente de fungicida queda en la raíz, queda en la plántula de soja que emerge. Este es un aspecto central y este es un trabajo de Sartori hace muy poco. Un día después de la siembra, el 97% del fungicida queda en el tegumento de la semilla, correcto, recién tratada, un 97% es óptimo, por supuesto. Luego a los 10, 14 días, vamos a ver la distribución de ese fungicida y vamos a ver exactamente que el 45% solamente queda en los cotiledones y que hay un 50% que no es absorbido durante el momento de la germinación. Muy interesante esto. Se recuperó menos de la mitad del fungicida aplicado y la mayoría estaba en los cotiledones. Y si uno revisa los distintos principios activos que este autor ensayó, veo claramente que en los cotiledones estaba la mayoría y que en las raíces había menos del 1%. La pregunta es entonces cómo proteger de hongos y sed hongos de suelo si la mayor parte del fungicida, el 50% no entra y por otro lado lo que entra queda menos del 1% en las raíces o el sistema radicular. Por lo tanto, es muy interesante recuperar este concepto, es que las biotimulantes a base de fosfitos tienen un doble movimiento extraordinario, va por silema y también va por floema. Y de hecho, los trabajos mundiales muestran que este sistema radicular puede defenderse mejor, especialmente con los hongos presentes en el suelo. Y empezamos con pitium. Muchas especies de pitium atacan a las hojas durante la germinación de emergencia y que siempre es controlada con metalaxil, mefenoxan, etaboxan, que son los típicos homiceticidas, le decimos nosotros, porque estos no son hongos verdaderos, son pseudo-hongos y por eso no le podemos decir fungicida generalizadamente, es preferible decirle homiceticida. Y ya en el mundo ha habido casos de resistencia de pitium, especialmente a metalaxil. Entonces hay una gran necesidad de aparecer. Nuestros ensayos se vayan en metodologías simples, pero que incluyen al hospedante, incluyen al patógeno, e incluyen al bioestimulante evaluar. Y este es el aspecto central. Partimos de inóculo, tomamos aquí un redondero, un disco de micelio, que va a ser colocado en el medio y ahí se colocan las semillas equidistantes, en este caso de soja. Sin tratar con fungicida y en este caso con ese bioestimulante que preliminarmente creo que lo van a llamar protector. Bien, luego pasado de algunos días, se observa claramente cuál es el impacto. Un testigo que quedó completamente colonizado, podrida la semilla, ni siquiera germinó. Por supuesto, los que tengan fungicida, metalaxil y mefenoxan, quedó libre. Y en el caso de protector, quedó también igualmente libre, controlada esa semilla. Interesante porque esta, de alguna manera, es totalmente equiparable con el fungicida más utilizado en soja para Pitium, y además evitando los casos de resistencia. Esta diapositiva es un poco más clara, es un poco más impactante para ustedes desde ese punto de vista, pero esto es lo que se obtuvo en la experimentación. Y esto se llevó, por supuesto, también. En un momento fue un producto experimental de hace algunos años. Es un ensayo donde se realizó en plantas. Es necesario también mostrarlo en plantas lo que sucede. Vean cómo aquí Pitium ha, digamos, podrido todas las semillas y, por supuesto, un disón de plantulas clásico versus estos tratamientos que tenían también, además de la fungicida, metalaxil y mefenoxan, estos biostimulantes a base de fofitos. Cuando hicimos algunas experiencias, vimos que aquí había control, pero aquí, desafortunadamente, el metalaxil y mefenoxan no controlaba a pesar de que la semilla estaba tratada. Entonces, hay una sospecha de cepa resistente. Entonces, cuando mezclábamos ese producto que tenía metalaxil, que era el principal homiceticida, con este protector, lograbamos ese control que el fungicida o homiceticida no podía hacerlo en forma aislada. Interesante, entonces, entender cómo esto es una práctica anti-resistencia, una táctica anti-resistencia. Recuperar el efecto perdido de un fungicida o homiceticida que, por desgracia de la aparición de la resistencia, empieza a tener, justamente, dificultades para la eficiencia de control. Estos últimos ensayos muestran exactamente lo mismo y nuevamente aparece una cepa que ya no puede ser controlada cuando antiguamente metalaxil y mefenoxan era extraordinariamente eficiente. Vamos a cebada. Y ustedes saben que en cebada la mancha en red es la enfermedad más importante. Aparece en todas las regiones donde se cultiva cebada. Es una enfermedad que se puede llevar 15, 20% de rendimiento. Afecta la calidad maltera. Casi todos los cultivos son susceptibles. Está presente en semillas y esto es muy importante. Y si ustedes ven aquí, este es el primer reporte mundial de que parte de la población sufrió doble mutación. Y tener un hongo doble mutación, en este caso, para las carboxamidas, es de una robustez totalmente inimaginable. A tal punto que las carboxamidas han caído en desgracia. No solamente la que se usaba hace 10, 12 años, sino también la que se empezó a usar hace 2 años. En este caso, fluxas piroxat, pirifintofén, todo esto está publicado por primera vez en forma científica. Vean que esta cepa del 2008 que teníamos en la heladera, guardada durante tantos años de recorrida en cebada, nunca había recibido carboxamida en su vida. Y por lo tanto, controlaron perfectamente. Sin embargo, esta cepa del 2021, donde constantemente incorporábamos carboxamida en cebada, algunas decisiones técnicas mal tomadas, como dividir dosis o bajar dosis, aplicaciones desmesuradas, hicieron que justamente esa presión de selección hiciera esto. Y esto, justamente, es un grave problema, porque este patógeno puede transmitirse extremadamente bien desde la semilla. ¿Y quién quisiera tener una cepa resistente en su lote? ¿Quién quisiera llevar una semilla en la cual ya se detectó la resistencia a su propio lote? Entonces, esta es una gran pregunta, porque a partir de la semilla, ahora, no sólo ingresa un patógeno y causa enfermedad, sino que también puede ingresar un patógeno que es resistente. Y por lo tanto, cumple un doble problema. Porque ya en este caso, cuando las cepas tienen esta doble mutación, no funcionan las carboxamidas, que tanta esperanza tiene gran parte de la gente. Bien, entonces, este es un punto muy, muy importante para discutir. Y entonces, lo que hicimos fue un ensayo similar a lo que yo les mostré para Pitium. En este caso, la cepa resistente con doble mutación, probada ya sea con un testigo, por supuesto, con un protector, y en este caso, un fungicida. ¿Qué es lo que sucedió luego de la incubación? Ahí tienen claramente que el testigo fue muy parecido a la carboxamida que se usa en semilla, que el biostimulante protector dejó la semilla limpia por completo, y vean que aquí, si uno mezcla la carboxamida con este biostimulante, logra realmente una eficiencia de control muy importante, recuperando esa eficiencia del carboxamida, que quizás sirva para otros patógenos, pero que cuando se trata de una cepa resistente, no lo va a poder controlar en forma aislada. Este es un punto importante como para discutir. Y ahí tienen también los diámetros de colonia, los porcentajes de control, simplemente para que vean que se mide el diámetro de la colonia, que alcanza y llega al borde de la caja o no. Y también, y algo muy interesante, es medir la espolulación en la semilla. En cada una de estas semillas se encuentran esporas de este hongo y se cuenta la cantidad de semillas infectadas. Y vean ustedes que acá el control fue 100%, en el caso de que se usara carboxamida fue del 50%, y en este caso la mezcla también fue el control de 100%. Con un testigo que tenía 48% de dreslera, teres en la semilla, o un valor extremadamente alto. Por lo tanto, esto es someter a estas metodologías a un nivel de inoculó que realmente en general no ocurre en la naturaleza, no da más confianza todavía. Ahí tienen una fotografía un poco más ampliada para que vean y visualicen. Vean que este hongo, cuando está liberado, tiene comida, hace estos copones blancos que se llaman columnas miceliares, en inglés TAF. Y esto anuncia que el hongo está excelentemente bien, está muy enriquecido y no tiene barreras para seguir creciendo. Sin embargo, aquí, como verán, no se forman esas columnas miceliares. Un aspecto realmente importante, la foto un poco más ampliada. Obsérvese que no se forman las columnas miceliares, ahí está lleno de columnas miceliares. La semilla quedó realmente limpia, limpia. Y que aquí, básicamente, la semilla quedó colonizada, invadida por el patógeno que estaba presente en la caja y además con los conillos que estaban presentes en la semilla. Bien. Ahí tienen algunos aspectos más. Incluso uno podría observar cómo el testigo creció. No sé si lo ven bien. ¿Lo ven bien? Porque si no, ahí sacamos esta caja y se la damos a Guillermo Alonso para que la vea si realmente está o no infectada. Y podemos sacar esta de acá. La sacamos de acá. Y podemos verla acá con palito, por favor. Ahí. Que ha habido un control realmente muy interesante. Porque una cosa es verla en foto, otra cosa es verla en la caja de Petri. No me pierdas la caja de Petri y no te lleves el hongo. Gracias. Bien. Vean acá que también las aplicaciones a nivel de campo resultaron también exitosas. Vean ustedes que básicamente aquí hay una limpieza respecto a esto. Cuando se utilizó mezcla con fujicidas foliares. Sin embargo, lógicamente, nosotros hemos visto mayor eficiencia, especialmente cuando se hace el tratamiento de semilla y no a nivel foliar. ¿Qué pasa en trigo? Ya vamos cerrando para dejar algunas preguntas. Está claro que también nosotros hemos trabajado en mancha amarilla y observamos que también hubo casos de resistencia. Más de 90 aislados de la provincia de Buenos Aires fueron detectados como resistentes a todas las estrovirurinas y al ciproconazole. Y esto es muy importante, muy importante porque pasa exactamente lo mismo. Desde la semilla vamos a introducir la mancha amarilla, pero también podemos introducir cepa resistente, que yo no quiero tener. ¿Qué pasó en estos casos? Las carboxamidas funcionan, afortunadamente. No sé hasta cuándo, no sé cómo vamos a hacer ese manejo. No sé, va a participar nuestra responsabilidad en eso. El bioestimulante protector controló, muy parecido a la carboxamida, y la mezcla de ambos inclusive, vean que el círculo quedó mucho más restringido. Es decir, aquí hay una estrategia clave para manejar, porque no queremos que suceda lo mismo que mancha en red, en el caso de mancha amarilla. Y esta es una buena posibilidad para pensarlo. También, por supuesto, para el caso de mancha amarilla, aplicaciones foliares, como se fueron haciendo, especialmente también vimos que en nuestro caso particular, la eficiencia es mucho más importante a nivel semilla. Vean el maíz. Maíz, poca gente trabaja porque obviamente los semilleros tienen su estructura armada de cura semilla, y que por lo tanto era importante también conocer qué pasa. Aquí tenemos el tizón común, fusano en verticilioide, fusano en gramínearo, los principales patógenos de maíz. Estos dos, en realidad los tres están en semilla y hacen realmente destrozos cuando aparecen. Vean este caso, fusano en verticilioide, pudrición de semilla, raíz, tallo y espiga. Vean lo que sucedió. Testigo, aquí el hongo creció hasta la semilla. Si damos vuelta a la caja, observamos que la semilla ya venía con una cantidad de fusano en gramínearo impresionante, impresionante naturalmente. Pero vean cómo tanto el protector como el fungicida controlaron eficientemente a este patógeno, especialmente en el ASS, y también a fusano en gramínearo que estaba presente en la semilla naturalmente, dejándola limpia en general, y por supuesto en este caso hasta restringió más que el fungicida más usado para fusano en el semillero. Nos vamos a tizón, pasa algo a semejante, siempre el testigo con mucha carga de fusano en gramínearo, quedó limpia la semilla. Aquí también lo mismo, fungicida versus este bioestimulante, protector, que según va a ser el nombre a futuro. Y también, por supuesto, para fusano en gramínearo, propiamente dicho, pasó exactamente lo mismo. Entonces, esto también fue probado, no solamente en trigo, en cebada, sino también en soja y maíz. Y si uno hoy revisa las alternativas, hay alternativas que realmente son interesantes. Uno ve un testigo con fusarium, ve un consorcio de vacilos efectivos, una tricoderma que avanza rápidamente también, ejerciendo el control biológico, y también el protector que restringe claramente también al patógeno. Y estas son las nuevas alternativas que deben ser complementarias, no deben ser sustitutas. Y este es el concepto fundamental. Y si ustedes quieren probar bioestimulantes y bioestimulantes con efecto protector, yo los invito a que comiencen a probar en semilla. Es el principal lugar para obtener resultados rápidos y eventualmente observar si hay eficiencia o no. Bueno, cerrando, dejando ya tiempo para preguntas. Es la primera vez que se valora el control de patógenos en semilla a través de un bioestimulante, incluyendo cepas resistentes. Los niveles de control de este bioestimulante protecto fueron similares a los mejores fungicidas que tenían eficiencia de control. Resulta promisorio para usarlo como tratamiento de semilla, hay que seguir investigando combinaciones con distintas moléculas. Y además, estas mezclas resulta una práctica muy eficiente anti-resistencia. ¿Qué quiere decir con esto? Es que fungicidas que están corriendo riesgo de que pierdan su efectividad, pueden eventualmente prolongar su vida útil si hacemos las mezclas. Y esto debe ser variado cada vez más a campo para una mejor, por supuesto, adopción. Muchísimas gracias. Francisco Sautúa, Cecilia Pérez Pizá, también forman parte de este grupo y parte de estos resultados que hemos presentado de la Cátedra de Fistopatología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para preguntas, ¿no es cierto? Marcelo, creo que va a aparecer un QR para que mediante el WhatsApp puedan hacer las preguntas directamente para Marcelo Carmon. Acá no apareció nada. Acá hay una primera pregunta, que no sé cómo llegó antes del QR, pero tendrían el dato. Marcelo, ¿cómo estás viendo el comportamiento del sedaxan en mezclas para tratamiento de semilla en cebada? Sí, bueno, acá hay que sacar un poco el mito de las carboxamidas. Las carboxamidas no son todas iguales. Hay una configuración muy especial de cada una de ellas porque tiene que ir a bloquear una enzima que se llama succinato de deshidrogenasa, que es muy compleja. Está dividida en cuatro unidades. De acuerdo a cómo lo haga, la configuración que tomen, estas moléculas van a poder inhibir o no determinados patógenos. Por ejemplo, hay carboxamidas que son típicamente manchicidas, para decirlo de alguna manera, y hay carboxamidas que son típicamente rogicidas. En el caso de sedaxan, solatenol, y algunos son más especialmente diseñadas para otro tipo de patógenos que no sean manchas. Tenemos, Marcelo, una pregunta en inglés que nos pregunta si lo has probado en risotonia. Sí, en risotonia es probable que funcione en gran parte de las carboxamidas. De hecho, la primera carboxamida en el mundo fue carboxin. 1960-70. Y nació especialmente para lo que era carbones, parte de rollas, y también para risotonia. Las carboxamidas son muy específicas para risotonia, pero también hoy, debido a la gran cantidad y remasterización que hicieron de las carboxamidas, es necesario probarlas nuevamente contra las risotonias que están presentes hoy en el suelo. ¿Solani? ¿Solani, por ejemplo? Sí, hay que probarlo en este momento. Hay distintas risotonias, entre ellas en gran grupo Solani. Marcelo, otra pregunta es, quisieran saber si el efecto perdura en la planta cuando lo usás como cura semilla. Sí, eso es importante también. Esto no es que perdure ningún cura semilla, perdura lo hemos visto en soja, por ejemplo, que a los 15, 14 días no había casi nada. El 50% quedaban los cotiledones y caían en el suelo los cotiledones. Es un aspecto muy importante saber eso, porque en realidad el tratamiento de semilla trata de evitar los primeros días de infección y lo que provenga del suelo. Y eso durará, en conjunto con el fungicida, al menos 15, 20, 25 días. El complemento de esa pregunta es si más allá de proteger la emergencia, ejerce también un efecto protector sobre nuevas infecciones. Bueno, en general lo que sucede es que si va acompañado con el fungicida, es el encargado, el fungicida, de evitar las nuevas infecciones, básicamente, porque las sales a base de fofito no tienen una gran duración en el tiempo llamado periodo de protección, mal llamado residualidad, como el resto de las moléculas. Acá hay una pregunta interesante porque plantea un poco cómo entender, cómo está encuadrado este tipo de productos en la legislación, y dice, ¿cuál sería el efecto bioestimulante? Bueno, el efecto bioestimulante que nosotros observamos siempre es un sistema radicular mucho más denso, una mejora en esa biomasa radicular, principalmente, y un estatus de la planta en general mejor nutrido, a veces hasta planta más alta, y eso se observa en los inicios, especialmente donde necesita despegarse en una emergencia, que muchas veces puede ser adversa. Bien. Estamos muy bien de tiempo. Hay varias preguntas, Marcelo, esto está muy activo. Bien, bien. No me pierdan las cajas, por favor. No sé dónde están las cajas, pero... Bien, bien, bien. Acá la siguiente pregunta, Marcelo, es, ¿qué avances hay en ARN como plaguicidas? Sí, eso sí, muy importante. ¿Qué algo mencionaste al inicio de la charla? Bueno, hubo una charla ayer de una empresa que ha comenzado a hacer una startup, especialmente de un ex-vecario del Conicet, que luego ganó un premio y que ha establecido, creo que en Santa Fe, una de las empresas, se llama Apolo, y ellos han establecido un protocolo, una generación, de, vamos a decir, de esta nueva tecnología, que también es un bioinsumo, porque en realidad es parte de una secuencia que proviene de determinados patógenos que se quieren silenciar. El ARN de interferencia no es más que silenciar un aspecto del ARN mensajero para que no codifique por su virulencia o patogenicidad. Y eso significa que se puede usar, son extremadamente específicos para cada patógeno o plaga, extremadamente específicos, no sirve para la mayor parte de las plagas una misma tecnología. Y además, fundamentalmente, el principal problema que hay son, en realidad, dos. El primero de ellos es la vulnerabilidad que tienen estas cortas cadenas de nucleótidos, porque pueden ser afectados por UV, por el ambiente, etcétera. La necesidad de penetrar en la planta es otro también problema. Y además, el conocimiento exacto de cuál sería la consecuencia que podría traer en organismos que no son objeto de control, si hay algún efecto o no. En el mundo hay alguna inscripción de ARN de interferencia, especialmente para coliópticos en papa, pero es necesario fortalecer qué pasa con los hongos, que hay muy poco información comercial, en ese caso, sobre estos productos. Marcelo, otra pregunta es si los ensayos fueron hechos con la dosis completa de fungicidas, y si hay alguna idea de qué pasa con los triasoles. Sí, es importante decir que siempre deberíamos usar, al menos en Argentina, donde no tenemos dominio sobre los riesgos y la mitigación de la resistencia, la dosis completa. Y utilizando la dosis completa en conjunto con un aliado, que es un biostimulante a base de fofito, que no hay registro de resistencia de hongos a fofito, contiene todavía más certeza y más seguridad para comenzar la utilización. Y respecto a los triasoles, sí, hay pocos triasoles que funcionan para las manchas, entre ellos está el difeno con azole, que debería utilizarse por lo menos entre 9 y 12 gramos de ingrediente activo cada 100 kilos de semilla, por eso hay que chequear la concentración a la hora de comprar un cura semilla en ese aspecto. Bueno, otra pregunta en inglés, Marcelo, que tenemos, es si las aplicaciones que están hechas sobre el cultivo tienen una performante parecida a las hechas sobre semillas. Sí, eso es interesante. Nosotros vemos mejor comportamiento en semillas que a nivel foliar. No significa que no haya efecto a nivel foliar, pero el posicionamiento, me parece a mí, es mucho mejor en semillas que a nivel foliar. Para nivel foliar existen otros biostimulantes también semejantes, pero que tienen más efectos sobre enfermedades foliares, o eventualmente en mezclas con herbicidas, también tienen un efecto de control muy interesante, como es el caso también del ultramanganicio, que mezclado con glifosato, hemos publicado científicamente trabajos que reducen el efecto y el impacto de macrofomina en el suelo, debido a que si se pulveriza a nivel foliar puede ir hacia las raíces. Acá hay una pregunta un poco más compleja, ¿cómo se llega a la elaboración del protector? Yo eso ya no lo conozco, eso lo tienen que saber ustedes, yo no tengo ni idea. Pero la pregunta es para vos. La composición tiene que ser básicamente demostrada a través de justamente los ingredientes, qué porcentaje tiene cada uno, y dar su característica de pureza y de residuos. Creo que estamos muy bien, no sé si tenés más, pero te las agoté. Tengo una pregunta que... O alguien del público directo puede ser, Pablo, también. También puede ser. ¿Sí? Si quieren. Acá hay una más, Marcelo. ¿Ahí? Sí, ahí hay una, por favor. ¿Perdón? Si mejora el poder germinativo. Sí, en algunos casos sí, especialmente cuando los patógenos tienen posibilidades de afectar el poder germinativo. Y en esos casos, como es el caso, por ejemplo, de Pitium, se ve claramente que mejora el poder germinativo, o macrofomina mejora el poder germinativo, sin duda. Porque al no estar el patógeno causante eventualmente de alguna infección que detenga la germinación, lo libera de esa posibilidad. Buena pregunta también. Y de hecho, hay muchos colegas que utilizan esto en semillas, en girasol, en soja, y lo han hecho en forma experimental, digamos, ¿no? Hay una pregunta, Marcelo, que apunta a la parte económica, y dice, ¿cuánto se encarece la dosis de cura semilla cuando se mezcla con protector? Eso yo no lo conozco, porque no sé si... Pero le podemos dar una guía a dosis de 200 o 300 centímetros cúbicos cada 100 kilogramos de semilla de un producto que cuesta 40 dólares, ese es el costo aproximado que van a tener, o sea, unos 8 a 12 dólares cada 100 kilos. Bien, ¿hay alguna pregunta más del público? Si se ha probado en girasol, no se ha probado a nivel de condiciones en vitro, pero sí en algunas parcelas experimentales y especialmente para macrofomina, muy interesante también fue el concepto. Para mí, no lo probé yo particularmente, pero debería funcionar como un homiceticida en esos casos, un pseudongo controlado también por sales de fosfito, que fue la gran virtud, porque cuando se descubrió las sales de fosfito fue casi por casualidad, estaban buscando una fuente de fósforo en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto había cítricos que estaban afectados, pero querían nutrirlos con fósforo. Cuando incorporaron en el tronco estas sales, vieron que además de no aportar fósforo, controlaba, sí, a fitophthora sinamami, uno de los pseudongos más importantes que genera la pudrición de frutales. Me queda una pregunta para cerrar, y solamente voy a hacer una consideración. Les dije, el protector tiene una primera aprobación en el Senasa, y está en la etapa final para probarlo como tratamiento de semillas. Nuestra idea también de posicionamiento es que vaya al sector de tratamiento de semillas casero, digamos, o dentro, en el campo, en el downstream, pero que también esta posibilidad se va a abrir con los semilleros en el upstream para hacer tratamientos complementarios con fungicidas, pantón, cebada, trigo y maíz. Y la pregunta de cierre, que nos quedan 36 segundos, Marcelo, es reiterativo, tengo varios... ¿Cómo hizo Marcelo para sacar las cajas de Petri de la pantalla? Ah, yo creo que eso lo sé explicar, lo que no voy a poder explicar es que no las reencuentro, no me hicieron por desaparecerlas. Así que bueno, muchísimas gracias por esta participación, invitaciones para este, estamos en contacto. Y aquí la moderadora de Apresín nos va a hacer recuperar las cajas, por favor, ¿puede ser? Ahí tiene su... Le agradecemos...